Mi nombre es Hipólito Vargas Huaraca, promotor de este proyecto, Manejo Sostenible de la Tierra. Gracias a este proyecto estamos aprendiendo bastante a recuperar, hacer o trabajar nuestros chakras. Ya no estamos comprando de mercado, es de acá natural. Podemos vender así juntándonos nuestras papas nativas. Gracias a este proyecto que nos ha traído bastante apoyo. Gracias Perú. Perú, progreso para todos.